¿Qué es la relación entre la relación? ¿Qué pueden ser? Un sentido de empatía, un respeto por el límite del otro y por un poco de afecto, amor, podemos resolver todas estas cuestiones. Y mucho más nos golpea cuando nosotros vemos que estas instituciones a nivel mundial, como en este caso la Asamblea General de las Naciones Unidas que fija este día para que tomemos conciencia, nos tomemos un tiempo y tomemos conciencia del abuso y el maltrato a la vejez, no pensamos que pueden ser válidas las estadísticas que nos ofrecen para que analicemos. Casi el 80% de estas situaciones de maltrato que se dan en todo su aspecto, en lo físico, en lo psicológico, en lo económico, lo podés analizar en infinitas adjetivos, están ocurriendo dentro del seno de la familia. Está ocurriendo esto en el seno de la familia, entonces creo que como sociedad y como familia nos tenemos que empezar a hacer un planteo. Nosotros ya estamos jubilados, pero en el caso de ustedes son un potencial adulto mayor. Son ustedes hoy más años. O sea que están corriendo el mismo riesgo que está corriendo el adulto mayor de esta época. La Asamblea General de las Naciones Unidas nos exhorta, nos alienta, nos recomienda y nos invita a que analicemos. Que reconociendo que para el 2050, que no lo tenemos muy lejos, la población mundial va a tener el 20% de personas mayores de 60 años, nos tiene que llamar también a la reflexión. Porque el menor nacimiento, el promedio de vida cada vez más largo, está diciéndonos que no va a haber gente para sostener un jubilado. ¿Por qué razón? Porque también van a impactar negativamente en todas las crisis financieras del mundo. No va a ser una cuestión local. O sea, ¿qué nos dice esto también? Que no es solamente para el análisis nuestro, del cotidiano, el de todos los días, el de las localidades chicas. Es también para el de las autoridades que tienen que hacer proyectos, proyectos a largo plazo. Que se resuelvan las cosas cotidianas, las de corto plazo, es compromiso asumido por ellos. Pero que no haya un proyecto de país, que no haya un proyecto de vida para resolver las cuestiones de todos los que integramos en el país, es cosa seria. Ustedes desde el círculo de jubilados proponen salir al centro el próximo 18. ¿En qué consiste la convocatoria? ¿Cuál va a ser la manifestación por parte de ustedes? Nos van a encontrar seguramente en algunas esquinas, entregándonos nuestro distintivo, digamos, de este día, que es esta cinta lila, que la vamos a llevar en el corazón un poco por respeto a todos aquellos mayores que son avasallados y que no tienen cómo defenderse. Y vamos a mostrar lo que se hace dentro de los talleres. Por supuesto, vamos a llevar los que hacen expresiones artísticas. En algún lado va a estar el coro cantando, en otro lado va a estar el grupo de danza folclórico bailando, y vamos a entregar alguna folletería donde expresamos nuestro pensamiento. Cada uno también tiene un cúmulo de experiencia para dar, que es muy rico, hay que dar espacio, hay que generar espacios para que se puedan expresar. ¡Gracias!